Así, se lo sabe Mi triste vive fatal Donde toda se deshoja Por donde quiera que voy Alguien va a ser grande el mar Para que yo lo recoja Mujeres Ingratos seres Que marchitaron mi vida Solo tú Que tú no eres como las demás Mujeres Madre de mi alma querida Mujeres Y sus dinámicos Sí, señor Mujeres Destino Ingrato es tener A un amor sin esperanza Yo que he soñado Tener el amor de una mujer Dicha que nunca se alcanza Mujeres Mujeres Tú no eres como las demás Mujeres Madre de mi alma querida Mujeres Mujeres Mujeres